Continuando con más de Acción 10, juicios irregulares contra presos políticos, violación a derechos humanos y civiles, asedio y amenazas continúan siendo ejecutados por el gobierno de Nicaragua, señaló la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el más reciente informe sobre la situación de Nicaragua. La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este lunes que al menos 43 personas continúan detenidas en Nicaragua cuatro meses después de que se celebraran elecciones generales, caracterizadas por la supresión de numerosos derechos civiles y políticos. Sin embargo, son 169 presos políticos los que actualmente están tras las rejas de los diferentes sistemas penitenciarios del país y de las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el Nuevo Chipote. Al menos 29 de estos detenidos continúan recluidos en el complejo policial Evaristo Vázquez, en violación de las garantías al debido proceso y presuntamente en condiciones inhumanas. El contacto con sus abogados ha sido indebidamente restringido, lo que ha impedido su defensa. También han sido privados de todo contacto o comunicación con sus hijos menores de edad. Asimismo observo con profunda preocupación la reciente reanudación de los juicios contra algunos de estos hombres y mujeres durante el mes pasado y las duras sentencias de prisión aplicadas a al menos 84 personas sin respetar el debido proceso. El informe sobre la actual situación de Nicaragua relacionada a los derechos humanos fue rechazado por la representante nicaragüense ante el organismo internacional, la procuradora general Wendy Carolina Morales. Observamos y desaprobamos las fuentes usadas como base para el análisis de esta oficina en las Naciones Unidas respecto a las llamadas actualizaciones, informes preliminares y rutas investigativas que lejos de centrarse en recopilar información veraz sobre la realidad de los derechos humanos de la sociedad, comunidad o pueblo, recogen únicamente las voces de algunos sectores con intereses políticos, ideológicos y económicos definidos bajo el diseño de la política interventora de las grandes potencias imperialistas en contra de los pueblos y gobiernos dignos. Bachelet también lamentó la muerte del general en retiro del ejército y preso político Hugo Torres, quien falleció el pasado 12 de febrero enfrentando un proceso judicial. Cuestionó los juicios políticos contra los detenidos y las penas de cárcel que han recibido recientemente 34 de ellos. Señaló que el asedio y la represión ejercida por el gobierno contra opositores continúan. Además, solicitó que las leyes consideradas como represivas sean derogadas, entre otros cuestionamientos, informó para Acción 10.